¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y bueno, aquí tengo dos estuches Smart Cover este de acá, al lado izquierdo es el original anteriormente ya he hecho un review con respecto a esto en caso de que quieran verlo pueden hacer clic aquí y en el otro lado tenemos un genérico que lo he comprado que viene de la China que me ha costado $16.99 y viene con algunos productos extras como por ejemplo, dos láminas protectoras como ustedes pueden ver acá más algunos protectores para los dos orificios tanto de la entrada para lo que viene a ser el cargador y lo que viene a ser el auricular que después lo vamos a enseñar ahora, quiero enseñarles a ustedes más o menos como viene presentado la caja prácticamente es la misma el de acá es el original y este de acá es el genérico ustedes van a ver el original, lógicamente tiene el logo de Apple la manzana en este lado no tiene la manzana o el logo pero prácticamente es el mismo material la caja viene casi con las mismas presentaciones ahora en todo caso este de acá no es de cuero es de poliuretano y el original que yo tengo aquí sí es de cuero como ustedes pueden ver en la parte interna de la caja viene prácticamente parecido acá ustedes tienen este diseño y por este lado tienen este diseño parecido, hay una pequeña diferencia si ustedes pueden notar pero es prácticamente casi igual entonces esto es con respecto a la presentación de los productos y aquí tenemos lo que viene a ser el genérico y el original lógicamente no es el mismo material pero si nosotros lo comparamos con el original de poliuretano de Apple pues digamos que viene prácticamente es lo mismo pero he notado algunas diferencias con respecto a la parte de aluminio aunque yo no soy una persona que recomiende comprar productos a veces uno no se encuentra con la perdón, genéricos uno no se encuentra con la disponibilidad del dinero por lo tanto a veces uno decide comprar un producto genérico y es por eso que he querido hacer este review para todos aquellos que en el fondo deseen tal vez comprar un producto genérico no para su iPad 3 entonces acá ustedes pueden ver y pueden notar a ver si lo logran ver aquí ustedes pueden ver que el trabajo los detalles en sí no son bien elaborados el metal es un poco más opaco que el original y las terminaciones en sí del trabajo no se ven bien hechos como el de Apple pero lógicamente tú estás pagando pues 17 dólares por uno mientras que por el otro estás pagando 39 dólares entonces vamos a perdón eso es otra cosa otro factor que no me gusta que por ejemplo ustedes ven que se adhiere se adhiere el imán digamos a la base del estuche mientras que en el original ustedes no van a ver eso no se adhiere supongo como que me está volviendo loco pero en sí pues este digamos es lo que uno paga por tener el original para calidad que más podemos decir ustedes pueden ver que prácticamente es lo mismo acá ustedes pueden ver que lo que viene a ser la gomita que se encuentra en esta parte es un poquito más oscuro pero en sí cumple la misma función de proteger y no arañar la parte de aluminio donde esto va digamos este imantado no pero en sí prácticamente es lo mismo viene con las mismas palabras pero digamos que trabajado de otra manera ahí ustedes también pueden ver y la parte interna en este caso es de microfibra como el original y poliuretano en la parte exterior como el original y en este caso bueno estamos hablando que es de cuero el cuero italiano tiene otro valor pero en sí lo que quería enseñar era la parte de la estructura en sí de lo que viene a ser el estuche ahora vayamos a ver cómo se comporta en el iPad este genérico es compatible con el iPad 2 y el iPad 3 la instalación como les digo vuelta esto me huele loco pero digamos ahí está se adhiere perfectamente y cierra sin ningún problema pueden ver ustedes que se adapta bien como ustedes han visto rápidamente con el original y es inteligente ahí ustedes pueden ver igual que el original yo no veo ningún globo que se haga en la parte digamos de la pantalla con el protector ¿no? he visto muchos protectores digamos estuches protectores que cumplen también la función de ser inteligentes y ustedes pueden ver acá que se hace una bolsa y usualmente ustedes pueden escuchar un clic 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 por el hecho de que comienza a moverse a veces el imán comienza a traer el protector y genera un ruido entonces en este caso no hay ningún problema como ustedes pueden apreciar o sea que por 17 dólares creo que vale la pena como les voy a repetir yo no soy una persona que recomienda productos genéricos pero en caso que te encuentres en la necesidad de que no quieres gastar tal vez 19 es una opción vienen en varios colores y ustedes lo pueden encontrar en ebay hay cualquier cantidad y habían hasta de 11 dólares pero decidí comprarme algo intermedio ¿no? y compré el 16 dólares 99 con el envío incluido entonces para que ustedes vean más o menos con respecto al original lo mismo y ustedes pueden ver que también cuanto al cierre prácticamente lo mismo ahora vayamos a lo que viene a hacer que no lo he probado la parte de mantenerlo en diferentes posiciones nuevamente como les digo es un poco fregado cuando se pega al mismo protector entonces vamos a ver si es que efectivamente funciona ok ni un problema si lo paramos de esta manera como debería ser también cumple su función entonces para ambas posiciones aprobado y acá se formó miren ya acá usarlo y ya se forma lo que les dije ¿no? entonces me retracto con respecto a lo que había comentado de la bolsa que se puede generar mientras que en el iPad vamos a ver no lo he probado pero no debería suceder lo mismo ¿cierto? vamos a ver ustedes pueden ver que si efectivamente sucede en menos proporción pero igual ¿no? pero en todo caso como les digo yo nunca he escuchado en el iPad o en el cover de iPad el smart cover el problema del click-click que como les digo a veces sucede en lo que no son originales ¿no? el vacío que se forma en este protector pues lógicamente ha sido mayor que el que usualmente uno tiene en el iPad vean ustedes entonces ese es el único problema que posiblemente uno pueda tener con respecto nuevamente entonces eso es como les digo son problemas que usualmente sucede cuando uno compra el producto genérico sino compra el original quería nada más enseñarles a ustedes cuáles son las características las similitudes las diferencias que hay con respecto a lo que viene a ser el smart cover original con uno genérico ahí ustedes pueden ver vean entonces no se forma el mismo hueco que se forma con el genérico ahora ¿qué quieren hacer estas cositas acá? digamos de que tú quieres proteger de que no entre polvo tierra o agua a la parte superior digamos al auricular uno le puede colocar esta gomita que es esta de aquí que ustedes pueden ver parece un chinche se conecta ahí y listo de esta manera ustedes protegen de que ingrese tal vez a algún producto ya sea polvo líquido lo que sea y en la parte de atrás de la misma manera tiene esto de acá que es difícil de poderlo meter pero en todo caso esa es la idea o la función que debería cumplir ahí está es proteger aunque no se vea muy bien es proteger de polvo tierra agua a lo que viene a ser el conector entonces puede ser que lo esté colocando mal pero esa es la función que cumple no es que sea gran cosa pero ahí está entonces eso viene a ser nuestro smart cover genérico que lo he comprado por medio ebay debajo de este video voy a dejar el link en caso de que ustedes estén interesados en comprarlo vienen en distintos colores y como les digo cumple su función a medias pero ahí está la tengo para que ustedes lo he comprado realmente para ustedes hacerles un review y las diferencias que existen con el original smart cover y eso es todo ojalá que les haya gustado este video ya saben no se olviden de hacer clic en el hito para arriba que me apoyen dejen su comentario y bajo este video favoriten el video y suscríbanse a nuestro canal para seguir haciendo más información con respecto a tecnologías celulares accesorios y muchas cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos otra vez en un próximo video chao gracias un próximo video Gracias por ver el video.